¡Estamos otra vez de vuelta! Together, together, and we want all these together Together, together, together Como no sabemos la letra E Una, dos, tres ¡Qué mal! Me ha salido muy mal esto ¿Y cuándo lo van a explicar? ¿Cuándo va a tener el fin? Exacto ¿Cuándo va a llegar a...? Nunca Eso será el misterio El misterio del universo El misterio del universo El misterio del universo El misterio de los videos No es mi novio No es verdad Vaya, tenías que aclararlo, ¿no? Porque la duda Por si acaso Increíble, el equipo Una pasada Vamos a hacer las pratitas de B-Hit Bueno, yo no se llama B-Hit, ahora se llama Hive Entertainment ¿Cómo? Se llama Hive No, pero B-Hit Music sí que está Pero ahí tampoco se llama B-Hit Bueno, mira, me da igual ¿Cómo ir al otro? Arroba B-Hit Bueno, os dejamos el correo electrónico de PlaySix y poneros en contacto con todas las otras Gracias Estamos estudiando audiovisuales Sabemos de esto Sabemos de esto Sabemos de esto Sabemos de esto Sí, claro Sabemos de esto Y eso Esto no va a poner No, ya no Tiene que ver No, ya no No, ya no